No te gusta que comas papeles, no te gusta que comas papeles Si Oye, pero oye Esto es comida con pelos Papel higiénico del baño 94, 9, 60, 33, 30 Oye, no te compas papeles hoy, oiga Si, pero esta acá con cerrojo adentro Oye, señor Abre, señor Oiga Esta que traga papeles Esta que traga papeles Esta que traga papeles, señor Oye, señor Abre, amigo 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 Abre, amigo